¡Hola! ¡Qué alegría estar acá! ¡Cómo me gusta ser vivo! Y sobre todo, hacer un vivo con Camila. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo poder inspirar a las nuevas generaciones! ¡Me encanta! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! Este es un gran momento, es un momento muy especial, que tiene... ¡Hola Chima Limón! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Nos juntamos los tres! ¡Ahí está! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ay, qué emoción compartir la pantalla con Camila! ¡Hola, mi amor! ¡Hola! ¡Mua! ¿Me escuchás? ¡Ay, te amo! ¡Yo también, Mari! ¡Gracias! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Sabés que siempre pienso qué bendecidas somos de tenernos? ¿Viste que contamos una con la otra así incondicionalmente desde que nos conocemos? ¡Sí! ¡Ay, Mari! Sí, gracias también por contar conmigo. Y bueno, gracias también al Chima, que el otro día le agradecí porque es un flyer re lindo. ¡Sí, claro! ¡Sí, claro! ¡Y si era para nosotras! ¡Claro! Estaba lleno de vitalidad, lleno de plantas, de todo, estaba hermoso. Eso le inspiramos nosotros al Chima. ¡Qué lindo! ¡Ay, cómo los quiero! Sí, gracias, Mari, también por aceptar, no sé, hacer este vivo que yo tenía ganas de hacer otro con vos porque, bueno, siempre me gusta. ¡Qué lindo! Y sentirte muy cerca. Me encanta. ¿Cómo estás? Contame todo. Estoy muy bien, estoy contenta porque el domingo festejamos por, no sé, como por cuarta vez nuestro cumpleaños, ¿viste? Con Juan, que cumplimos el mismo día. Y bueno, y festejamos un montón. Vinieron mis amigos, ¿viste? Mi prima me hizo ese cuadro que vos comentaste y fue como todo muy hermoso. La verdad que fue todo muy lindo, muy sagrado lo viví. Y encima fue un cumpleaños lleno de comida saludable. Así que no me puedo quejar, o sea, fue muy lindo. Muy agradecida. ¿Estás disfrutada y disfrutada? Sí. ¿Estás más leoncia que nunca? Sí, me había hecho la colita, pero dije, no, Mari me va a decir que me falta la melena, como vos siempre decís. Me encanta. Estrené canas nuevas, pero igual estoy contenta. ¡Qué lindo! Ay, lo mejor que te puede pasar, Cami, es tan lindo empezar a sentir que te mereces ser vieja. ¿Por qué hay que merecérselo? No cualquiera llega. Claro. Hay que hacer todos los deberes bien para poder llegar en condiciones. Y es un disfrute tan grande, tan grande, porque todo se siente más. Entonces, yo, por ejemplo, te veo y digo, ¡ay, qué lindo! Y ese lindo me ocupa toda, 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 y me pongo en lo linda que está. Y lo feliz. Y saber que cumplís años felices. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Sí, re felices. Y viste que yo cumplí el tres y el dos cumplió mi tía abuela, cumplió cien. Cien años. Eso es un montón. Es un montón. ¿Hacia allá? ¿Qué? ¿Hacia allá? Sí, hacia allá hay más. Sí, Mari. Y bueno... ¿Qué estás haciendo, por favor? ¿Qué estás haciendo con el destilador? ¿Qué estás haciendo con...? ¿Qué productos nuevos tenés? ¿Qué has creado en todo este tiempo? Contanos, porque muchos de los que en este momento nos están escuchando y los que nos van a escuchar, no saben que vos sos un alquimista y que haces cosas muy mágicas y que están al alcance de todos. Ay, gracias, Mari. Sí, estoy re entusiasmada con el emprendimiento. Estoy haciendo cremas nuevas, también destilando cedro para la piel, que acá donde vivo tengo un montón de cedro y estoy destilando cedro como tónico facial. ¿Cómo? Sí, bueno, eucalipto, de todo, pero estoy haciendo crema de manos, que antes no hacía. Crema analgésica también con cannabis, que es muy analgésica, muy, muy analgésica. Y bueno, y justamente yo como con vos experimenté un montón de cambios a través del higienismo, bueno, quería también hacer este vivo con vos para contarle a la gente todo eso, ¿viste? Porque, o sea, realmente yo siento que las plantas son parte de nuestra vida, pero en todos los aspectos, no solamente para la piel, sino lo que ingerimos, ¿no? Y a mí me cambió un montón la piel, un montón de, no solo la piel, todo el cuerpo, mi manera de pensar, de sentir, no sé, estoy más relajada, muchas cosas muy positivas. Y bueno, y más que nada por eso, porque a veces, ¿viste? Me preguntan las personas, ¿qué tenés algo mágico para tal cosa? Y siempre me dicen la palabra mágica, una crema mágica. Y sí, es verdad, son mágicas, pero no es todo, ¿no? Pero la varita está acá. Claro, exacto, sí. Y bueno, y como que a mí me reimportaba también eso, que hablar del higienismo y el efecto sobre la piel, ¿viste? Porque como que es algo que me interesa un montón y que a mí me cambió muchísimo la piel. Vos sabés que yo, por ejemplo, el otro día fui a un cumpleaños, al cumpleaños de mi tía de 100, y me decían, ay, Cami, estás quemada, estás tomando sol, me decían, estás, no sé qué, y yo no estaba tomando sol ni nada, ¿viste? Pero es también que los alimentos nutren la sangre y la sangre nutre la piel, ¿no? Entonces, eso como que es súper importante. Claro, y también es importante saber, la piel es el órgano más grande, y nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando hay alguna imperfección en la piel, es un órgano que se está manifestando. Y que nosotros somos un todo. Vos lo tenés muy claro por tu base china, que tenés, otra vez, el conocimiento de la importancia de la energía, cómo fluye la energía en nuestro cuerpo, que la medicina china lo explica súper bien. Viste, que nosotros venimos, nos quieren como encasillar en una cultura donde este es el riñón y este es el pulmón. Es todo uno, es todo uno. Lo que le pasa a uno le afecta al otro. Y si querés sanar, tenés que sanar todo. Y todo eso lo manifiesta la piel. Entonces, nosotros a través del cuerpo sentimos, pero tenemos que darnos cuenta que nosotros somos un todo entre la parte física, materia, y la emoción. Entonces, en la medida que trabajemos la parte física, la emoción se mejora, y en la medida que se mejora la emoción, la parte física está cada vez mejor. Claro, claro. Y sí, aparte con la parte física que, mi perro que se me subió, la parte física que incluye también la respiración, o no, que el oxígeno también es súper importante para nutrir a la piel. De hecho, en medicina china los pulmones son los que controlan la apertura y el cierre de los poros. Y a mí me pasó que una señora, por ejemplo, me decía hace poco que ella no se quería poner la rosa mosqueta a la noche, porque al otro día se levantaba y la seguía teniendo la piel. Y eso es porque no se le cerraban ni se le abrían bien los poros, como que los tenía, bueno, serían demasiado cerrados, o demasiado débiles, ¿viste? Hay que ver, hay que ver porque no la conozco. O sea, nos mensajeamos. Pero también, yo en experiencias mías de cuando tenía unas manchas, que tenía unas manchas en la piel, antes de conocerte, y me acuerdo que fui a hacerme acupuntura, porque dije, a ver, no sé qué me pasa. Yo en ese momento como que no sabía de casi nada de esto. Y sabés que justo mi profesor me dijo, bueno, comé cuatro días de uva, me dijo. Entonces, de jugo de uva. Bueno, y no solo se me fueron las manchas, sino también que estuve mucho más tranquila a nivel emocional. Entonces, ahí entendí, ¿viste? Que, bueno, o sea, limpié en ese momento un montón el hígado también, ¿no? Y, bueno. ¿Cómo? Desde ahí te llamás Camiluga. Sí, y vos María Elena Uva. Sí, Mari. Qué buenas que están las limpiezas. Me gustan todas. La de remolacha me costó, debo admitirlo. Pero me gustó, o sea, es muy fuerte. Es muy fuerte. Porque trabaja, las raíces, trabaja nuestro pensamiento. Y nosotros, con la limpieza de remolachas, estabilizamos nuestra forma de pensar. La armamos, la concentramos. Y nos llega a doler la remolacha. La remolacha hace doler porque te das cuenta, empezás a ser consciente de qué estás pensando, y de la locura que te estás vendiendo. Porque una de las cosas que nosotros tenemos que modificar, y este es el tiempo. El tiempo de Leo es cuando nosotros tenemos que dulcificar el mensaje hacia nosotros mismos. Muchas veces se te cae algo y te decís, ¡ay, qué estúpida que soy! Si alguien te dijera, venía estúpida, te doldría mucho. Claro. Pero te lo decís. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Cambiamos eso y cambia un montón todo. Porque nosotros somos emoción. Y esa emoción que se transforma en palabras que nos decimos a nosotros mismos, la limpieza de zanahorias se transforma totalmente. ¿Viste las emociones? ¿Cómo se disparan las emociones? Sí. Igual a mí me pasa que los primeros días se me disparan más. Después ya como que se estabilizan. No sé a vos cómo te pasa, pero los primeros días son como los más, ¿no? Es como cuando hacemos, como todo, ¿viste? Al principio es todo más, cuando se acomoda y ya está todo acomodado, viene la desintoxicación en sí, ¿viste? Y viene a tomar las sales, la parte ninja. Claro, la parte ninja, sí. Sí, sí. Bueno, la dieta de remolachas para mí es la más ninja de todas. Es como, aparte, para mí es como una hidrolavadora del hígado, más o menos. La remolacha. Claro. Total. Es así. La piel, ¿cómo queda la piel? Es alucinante. Sí, sí. Queda increíble. Sí. Tengo la imagen tuya, con una sandía abajo del brazo. Ajá. Tengo la piel. Tengo horas y qué lindo. Ay, me siento tan contenta. Me gusta tanto lo que veo tanto, porque tu piel ha hecho un cambio total. y nosotros tenemos que saber que cuando la piel está bien, todo está bien todo, todo Sí, Mari, vos me explicaste eso también una vez hace mucho cuando yo quería sanar a mi tía, me acuerdo vos me dijiste que la cepille que le ponga aceite y todo eso, y sí después, ¿sabés qué? Te voy a hacer una foto como antes y después mío, como hiciste vos, hicieron alguna de las chicas, cómo tenía la piel antes, que era o sea, completamente pálida Sí Esa blanca pálida y sin cintura También, sí, sí, una una heladerita Y cambió totalmente eso, ¿por qué? Porque dejaste de estar inflamada y cuando dejaste de estar inflamada en el aparato digestivo se también, se desinflama el aparato sexual y empezás a sentir más empezás a tener tus menstruaciones llegan a tiempo te estabilizás de todas maneras porque todo eso hace a tu cuerpo Claro Y se manifiesta a través de la piel Y sí Aparte, vos sabés que a mí me preguntan mucho cosas sobre inflamaciones Por ejemplo, qué tenés para las ojeras para los párpados hinchados para bueno, para todo lo que es inflamación ¿Viste? En general Claro, sí Sí, principalmente o sea, hay cremas justamente pero o sea, la verdad es que si comiéramos no comiéramos harinas y bueno aparte por ejemplo ¿Viste que yo te decía mi cumpleaños que subo todos alimentos saludables y ni siquiera te diría que casi sin azúcar porque por ejemplo la compañera de mi papá trajo una torta que era de dátiles tenía dátiles y no tenía azúcar agregada y y era riquísimo ¿Qué? Me suena Me suena la palabra Nosotros somos datilógrafas profesionales Claro Sí Este y bueno estuvo muy bueno o sea, comimos un montón y no dormimos re bien ¿Entendés? Como cosa que no pasaría si fuera al revés Es una cuestión de cambiar la estructura Bueno, la remolacha como que yo digo cada limpieza hepática que hago como que me cambia un montón porque o sea, cada una es un desafío Mirá que o sea me cuestan menos pero siempre a la hora de tomar el aceite me sigue costando igual Parte ninja Parte ninja Sí Es la parte ninja al aceite Pero bueno Vos sos la preferida Mari porque vos no sé cuando te dije este vivo también podemos hacer un vivo cuando pueda ya el segundo mensaje que me mandaste los segundos fue martes 9 11.30 ¿Viste? Así como eso es renilla Mari vos la verdad que te llevas todos los premios Es que es la vida Mira yo acabo de terminar un relax digestivo y la charla del final empecé diciendo buenos días eléctricos y excitantes buenos días y es así o sea tenemos que ir viendo que todo va cambiando que todo se va moviendo y y si vos me decís de hacer un vivo es porque hay que hacerlo la información llega de distintas formas pero fundamentalmente cuando llega hay que usarla claro este es un tiempo donde nosotros tenemos que ponernos de pie y decir acá estamos este es el resultado de un esfuerzo pero mucho menor esfuerzo el que hacemos nosotros para estar de bien en mejor que el esfuerzo que tienen que hacer cualquiera para sostener una enfermedad claro porque cuando la piel no está bien hay cremas para todo pero haces una desintoxicación y después te pones las cremitas para ayudar a la piel a que vuelva a su estado original claro claro exacto y si y si es actor él es un actor él siempre quiere salir al vivo siempre quiere salir al vivo si si ese es el otro pero bueno siempre quiere salir y me está saltando no lo dejo pero ahí está ya está si Marita al cual por eso para mí las cremas como que son un complemento re lindo como que yo siento que los aceites aceitarme como vos me enseñaste después de bañarme antes también o cuando quiera ya te cambia todo ¿no? o sea que es un gran complemento para el sistema nervioso y todo pero bueno es como sí todo el tiempo porque si vos la piel la cepillás te bañás y después la aceitas y te volvés a pasar cepillitos para el aceite para que se absorba todo el aceite lo que estamos haciendo es potenciando la aceitada y el cuerpo que es un robot biológico súper poderoso recibe la novedad de que la piel está tendida y esa energía la pone en la parte ósea entonces cuando vos te aceitas estás protegiendo tus huesos porque lo que estás haciendo es el órgano más grande del cuerpo y esa energía si el cuerpo la reubica inmediatamente claro claro sí 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 Marí qué te iba a decir tengo a los dos perros acá que me están no sé qué les pasa están como no sé qué les pasa están como locos quieren salir quieren salir en los perros mirá no hay gato o perro que esté en la casa que cuando hay un vivo se convocan solos fíjate que los están allí sí los dos y esa otra me hace más caso pero él hace lo que quiere porque bueno hace lo que quiere conmigo y bueno a mí también lo que me gusta de la cosmética natural o también de la naturaleza en sí que o sea puedes usar un aceite para todo por ejemplo yo el aceite de jojoba lo uso para el pelo para el cuerpo para el masaje en los pies para desmaquillarme o sea para las manos no sé para qué más ¿entendés? para todo entonces es como solo para comer eso sí que no pero hay otros aceites que sí claro totalmente y sí después una crema industrializada es solo para una sola cosa y ni siquiera la podés comer obviamente ¿no? es como eso es lo lindo que es la cosmética natural no te comas ninguna no vos sabés que me pasó que viste tengo un montón de amigas que a veces se llevan productos cuando me vienen a visitar y a veces yo le digo bueno tomá por ejemplo no te lo doy con etiqueta porque los tengo en la heladera y bueno y lo que sea y a veces les pasa que por ejemplo el otro día me lavé los dientes con el desodorante o el otro día el marido de mi mamá se tomó ¿viste el Vitaviosa? ¿lo conocés el Vitaviosa? que se vende acá bueno él se compró uno y el shampoo mío está en el mismo envase se lo confundió y se tomó un poco de shampoo o decís menos mal que son cosas naturales que bueno ¿viste? pero es como como que nada o sea por ahí si fuera algo industrial no sé qué hubiera pasado claro pero es fundamental empezar a sostener todo esto porque este es el momento donde todos están mirando que hay otra realidad y esa realidad que existe y que nos sostiene es la naturaleza y que nosotros tenemos a disposición todo lo necesario para sostener el cuerpo y donde está todo alrededor tuyo ahí está todo nosotros o sea tenemos que tener la seguridad que la salida de todos es a través de la parte corpórea y que todo lo que nosotros tenemos que hacer es para profundizar las posibilidades que tiene el cuerpo y su elasticidad natural que una de las cosas que siempre te llamó la atención era que yo fuera tan plástica para un montón de cosas tan flexible sí pero tiene mucho con las posibilidades que me da la piel sí cuando vos te quedas la piel se endurece sí la piel los huesos todo ¿no? como que yo te veo tus movimientos y se nota que tus huesos también están súper lubricados todo ¿no? súper flexible eso es hermoso eso es hermoso yo como quiero quiero llegar a así ¿entendés? a tener los huesos súper flexibles súper lubricados no estar dura porque es como nutrir todo el tiempo la parte interna eso se ve en la parte externa se ve en la piel pero es muy importante para estar cómodos en la vida ¿no? para estar cómodas estar cómodas en el cuerpo y fíjate que te da la posibilidad de tener unas actividades que son muy entretenidas claro y eso que que te lo da el camino hacia el bienestar cuando vos empezás a caminar hacia el bienestar hay un montón de acciones que lo complementan como entrenar ¿cuántos años hace que te entrenás los sábados? como siete y ahora hace tres que estoy haciendo Kung Fu y yo siempre quise hacer siempre cuando hice artes marciales de chica quería abrirme de piernas que te conté ¿te acordás? creo la otra vez y a los nueve todo no podía no podía y recién ahora a los treinta y tres lo logré así de costado y eso fue porque también lo complementé con la alimentación porque yo estoy segura que antes yo trataba de hacer cosas y no podía porque no tenía energía no solo porque no comía bien sino porque no descansaba bien también ¿entendés? como una falta de nutrición en varios aspectos y bueno la verdad que de saberlo a no saberlo es un gran cambio porque uno puede tomar decisiones y se van los miedos también esto es un camino de no retorno no tiene retorno ya te das cuenta que lo que tenés que hacer es el envión a empezar y el primer tiempo sostener vas, 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 vas y siempre más siempre más mira es re loco pero ¿viste que estoy muy avispada hoy? ah, sí siempre me pico avispada ¿cuándo no estás avispada? pero ahora me picó una avispa ¿ah, se picó una avispa? sí y tenía uno así pero inmediatamente me puse arcilla verde claro y aceite de cannabis y acá estoy se me desinflamó la mano claro minutos y ahora vino una amiga que me inyecta agua de mar y me puso agua de mar y sentí así ¿viste? todo ahora todo mi descubrimiento ahora lo estoy vivenciando todo con el agua de mar ¿viste que hay médicos que te aconsejan de que periódicamente que hagas baños con dos kilos de sal? sí sí bueno todos los días me doy baños en el mar lo primero que hago a la mañana claro sí, Mari y vos todo lo que estuviste experimentando en el mar estando allá como que lo trajiste acá un montón o sea todas tus cosas porque o sea como tenés un gran poder de comunicación yo bueno también y Pauli también que estaba cerca del mar me contaba que todo el tiempo consumía algas y agua de mar y yo que hice bueno a todas las personas que van al mar les digo tráeme un bidón mínimo ¿viste? las que van en auto entonces también estoy tomando agua de mar y usándolo y un montón de personas también gracias a todas las cosas que vos me enseñaste que son parte de mi vida yo les digo y están cambiando un montón las que tienen están cambiando un montón fíjate lo que la primera abundancia en la vida es la salud sí tenés que hacer una técnica de respiración sí aprender a tomar mucho líquido dejar de comer claro entrenarte salir a caminar correr jugar y todo todo está a disposición lo único que necesitas invertir es fuerza de voluntad pero está y pues mirá ya que estaba acá en Chima cuando empezamos Chima nos mandamos fotos de cuando en pleno invierno ahora se fue a Capilla del Monte él fue a tirarse a las ollas de Capilla y nos mandamos fotos de mirá acá estoy campeonándome el día y eso es muy grande porque esos son los verdaderos triunfos Mari eso eso es muy difícil para mí yo quiero aprender a hacerlo soy friolenta pero pero es friolenta vos te acordás las dos súper emponchadas y yo hago para mí meterme con dos grados al mar es una campeonada total sí y sí pero lo que sentís después pero aparte nosotros tenemos que empezar a hacer todos estos negocios con nosotros mismos porque cuando vos te metés al mar estás trabajando el coraje ¿sí? estás trabajando la energía la vitalidad y todas esas cosas hay que trabajarlas claro y si no lo tenés dando vueltas y la vida te va a hacer que lo trabajes en algo que es más complicado la resistencia la fuerza la inspiración la voluntad todo eso lo tenemos que entrenar sí y si si no la vida te lo hace trabajar de alguna manera tal cual claro claro para mano vos y hacete todas las cosas todas las 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 dificultades ninja sobrepasarlas con una desintoxicación tu piel va a quedar maravillosamente y tu carácter va a ir cambiando viste que cada vez estás más calma sí 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 imagínate cómo era antes yo para qué si te puedo disfrutar ahora para qué querés que me imagine cómo era si sos divina es verdad bueno gracias te quiero contanos cómo se llama tu emprendimiento hayashi se llama significa bosquecito en japonés y es jabones jabones cremas aceites corporales serum shampoo acondicionador qué más ya lo dije sales de baño detergente también de todo todo biodegradable y y bueno bueno para la piel y para el cuerpo para todo y hay un detalle ¿qué? que si vos te te haces baños por ejemplo de pie después con ese agua podés regar las plantas ah mirá claro sí y bueno vos lo que hacías de comer las uvas y el mosto lo usabas para remojarte los pies claro lo sigo haciendo y sí con mucho éxito les encanta a mis pies aunque pique mucho sí y sí Mari yo por ejemplo la pasta dental ¿sabés qué tiene? tiene menta arcilla carbonato de calcio todas cosas que son re buenas para los huesos ¿viste? romero entonces yo pasta dental y me sobra un poco me pongo siempre en un tobillo que lo tengo medio ahí como ¿viste? ya cada vez está mejor pero nada es algo que tengo que recuperar del pasado entonces por ejemplo lo uso ahí porque pasa eso con las cosas naturales que muchas cosas sirven para todos para todos como nosotras que somos polifacéticas claro te amo te amo todos los que quieran preguntar ahora enseguida cuelgo el video y la voy a robar a Camila como Hayasi entonces pregunten todos que ella les va a contestar todo lo que necesiten gracias gracias a todos por estar ahí gracias Camila por este rato hermoso gracias te quiero tanto me gusta tanto verte y cada vez estás más bella más bella más bella feliz cumpleaños que buena hermosa ah te puedo decir una cosa más en unos días la veo a Pauli ah ¿te vas a Chile? no viene para acá ah que lindo que lindo mis amores bueno ahí tenemos que hacer un vivo las tres dale bueno buenísimo dale buenísimo bueno Mari gracias te quiero todo mi corazón gracias bueno lindo día lindas vidas linda vida todos todos los días gracias 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 un beso enorme cariños a Juan dale chau a todos gracias por este rato gracias chau gracias gracias Cami chau 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 Gracias.